Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. La Salle, profesionales con valor. En México, el secuestro es un problema que debe extirparse de raíz, refirió Adrián Huerta, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana en Michoacán. Que el tema de hoy es el secuestro, un delito que no solo lo hace a todos, sino que mata. Mata, te cambia la vida, te transforma, te trauma. En el marco del segundo foro internacional de estrategias y ejecución de tácticas en seguridad, Hernán Alexander Zambrano, asesor y consultor en temas de seguridad pública y técnicas de antiterrorismo, en Colombia, relató su testimonio cuando fue secuestrado por las guerrillas de su país. Esas eran las cárceles donde nos tenían a nosotros, amarrados, con cadenas, a un palo. Como seres humanos no teníamos derecho a nada, porque en la selva no había nada. No había radio, no había televisión, no había papel, no había ropa. Este segundo foro que se realiza en el Centro de Convenciones de Morelia, cuenta con talleres, conferencias y ponencias de diferentes estrategas en seguridad pública de México y el mundo. Con información de Héctor Moreno, Informa, Cuasar TV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!